Hola, mi nombre es Andrea Rivera y soy estudiante de la licenciatura de Biología en la Universidad Pedagógica Nacional. Les quiero comentar por qué escogí esta carrera en esta universidad. Así que acompáñenme al Museo de Historia Natural de la Universidad. Buenos días. Vamos a ver la colección entomológica del Museo de Historia. Son las antenas prominentes. La abre acá. Pone la muestra. Uno enfoca acá, arriba. Ahí están los ojos. Pues esta mariposa tiene como metismo los ojos de los búhos para evitar la depredación. Esta es la colección viva. Ay, ay, ay. No, yo no la saco. Él me la pasa. La hembra se diferencia acá es por la capacidad del abdomen y ahí es donde aloja los huevos. Bueno, estas son las cucarachas de Madagascar. Se diferencian los géneros, es por los cachos que tienen, ¿no? Además de todo esto, el Centro de Lenguas tiene como oferta educativa distintos idiomas para fortalecer en nuestro proceso académico. Por ejemplo, a mí me ayuda a fortalecer el nivel de inglés. Si te gustan los seres vivos, el estudio sobre la naturaleza, la licenciatura en biología es lo mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!